En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud realizó una mesa panel, La Maravillosa Mitad, a cargo del Dr. Alberto Tasso y el Dr. José Andrés Rivas. Bueno, es en recordación del Día Internacional de la Mujer que conmemora un hecho luctuoso de hace más de un siglo que fueron las obreras textiles que en huelga fueron quemadas. Entonces, durante todo el siglo XX este día se ha ido convirtiendo en una referencia para marcar las formas de subordinación de género y de trabajo y entonces esas son cosas que afectan duramente a la mujer hoy. Entonces, a la vez que reconocemos los logros que ha dado nuestra sociedad y todo lo que ha avanzado en sus derechos debemos también señalar los problemas que aún existen y entonces ahí va un poco de señalar las luces y las sombras de nuestro momento. Estoy yendo a la décima cumbre de rectores de Latinoamérica y el Caribe que se va a realizar en Sucre, en Bolivia. Voy en representación del sistema universitario argentino, es decir, desde el SIN me han encomendado que haga la representación por Argentina. Voy a estar integrando una mesa panel que va a trabajar la educación en Latinoamérica presente y futuro. También se va a trabajar cuestiones que tienen que ver con la educación superior y la interculturalidad, la problemática de la movilidad estudiantil, de la movilidad para docentes, como así también el realizar proyectos articulados entre diferentes países. Desde la Facultad de Ciencias Forestales se dio inicio a las actividades académicas del programa del Doctorado en Ciencias Forestales del ciclo lectivo 2012. Finalizado el primer curso de diseño experimental, la directora resalta la importancia de generar conocimiento en el área forestal local, contando con la presencia de profesionales del ámbito nacional e internacional. En la República Argentina este es el primer doctorado en Ciencias Forestales, es decir, antes los forestales teníamos que ir a otros países para tener este tipo de estudios, que ahora la Universidad Nacional está ofreciendo. Entonces es todo un desafío de calidad, de pertinencia, de esfuerzo, poder ofrecer un posgrado de un buen nivel. Desde la Secretaría de Extensión Universitaria se está trabajando en la reestructuración del Paraninfo Fray Francisco de Victoria. Estamos ahora en una nueva etapa aquí en el Paraninfo. La idea es que tengamos una sala para la sociedad teniendo en cuenta que el Paraninfo es la segunda sala de Santiago del Estero, lo más importante. Y también lo que se va a hacer mucho hincapié en darle la información a la gente, más que nada. Que la gente esté informada, que sepa que en el Paraninfo suceden cosas. Creo que es fundamental para los estudiantes que también se informen y que estén al tanto de todo lo que sucede, que puedan colaborar con la Universidad también, porque eso para nosotros es fundamental. Se dictó un seminario sobre las dimensiones del desarrollo en personas con trastornos del espectro autista. Esto estuvo a cargo del doctor Daniel Valdés. La idea justamente es que se armen equipos interdisciplinarios para trabajar con los chicos y sus familias. Y nosotros venimos investigando el tema. Yo he hecho mi tesis de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, justamente sobre síndrome de Asperger y teoría de la mente. Y la idea es todos esos conocimientos nuevos que hay, todo lo que están trabajando en distintas partes del mundo en cuanto a programas, trabajar aquí. ¿De qué son esos programas? Comunicación y lenguaje, habilidades sociales, pautas de autonomía y autovalimiento. Todo lo que se conoce como mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos de espectro autista y su familia. Y la calidad de vida se mejora en tanto haya dispositivos de inclusión social e inclusión educativa. Por eso creemos que es importantísimo centrarnos en políticas de Estado que favorezcan el trabajo de los equipos interdisciplinarios y de la inclusión en el sistema educativo público de cada región, de cada provincia. Dio inicio el programa radial La Unce Te Elige, producido por la Comisión de Difusión de las Carreras de la Universidad Nacional. Es un programa organizado por la Comisión de Difusión de Calleras y tiene como objetivo dar herramientas a las familias y a los estudiantes secundarios para acompañarlos en el proceso de orientación vocacional. Es un proceso que vale la pena tenerlo en cuenta durante todo el año. Asimismo, la comisión que también realiza viajes hacia el interior para hacer difusión de las carreras que hay en la Unce, como también hacer visitas a los colegios. Se encarga también por el medio radial de que la gente conozca cuáles son los servicios, las carreras, las becas y todas las actividades que la Unce tiene para brindar a los alumnos, a la comunidad y también para brindar un servicio a la vez de orientación vocacional para que los chicos y los estudiantes sepan qué elegir, qué carrera estudiar. ¡Gracias!